En seis meses, el Centro de Gestión Municipal de Banda Norte cumplió seis meses desde su apertura y unos 22.345 vecinos se acercaron a realizar trámites. La solicitud para carnet de conducir fue lo más demandado por los habitantes del sector. A nivel provincial, Ley Micaela, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, comenzará este viernes la implementación del Plan de Capacitación en el marco de la adhesión provincial a la Ley Micaela, a la cual se adhirió en mayo pasado. Esto también lo mencionaba la presidenta del Consejo Municipal de Género, que en Río Cuarto ya se están implementando estas capacitaciones a funcionarios públicos. A nivel nacional, un nuevo aumento. Las cámaras empresarias de transporte, AETA, CATAP, Cegladi y CEAP, emitieron un comunicado a nivel nacional advirtiendo la situación económica cada vez más acuciante que atraviesa el sector debido a la liberación del precio de los combustibles mayoristas. ¡Gracias!